A ver compa, échale porque ya nos vamos Cantaba la flor de dalia, alegre estaba el mitote Iba el teniendo la trampa pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves en distintos horizontes Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes al amo de Sollotita Apreciado por lo grande y galal de las artistas Oiga compadre medina, no apagues tu celular El domingo baja una vez en el desierto del mar Allá lo espero en Tijuana, la vamos a cotorrear Vámonos pa'l rodeo, Soltafer ¿A poco no, compañero Ardo López? Con diez balazos de cinco se reivinaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana, a ti no lo asesinaron Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar El rayito cayó en Tijuana, a ti no lo asesinaron